El Día Internacional de Personal de Paz de la ONU que se celebra el 29 de mayo de cada año es una ocasión para homenajear a todos los cascos azules que han prestado servicio en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Liberia celebró el viernes una serie de actividades para re-comemorar a los héroes de la organización. El tema de este año es honrando a nuestros héroes. Liberia celebró este viernes, dos días antes de la fecha oficial, una serie de actividades conmemorativas. El representante especial del secretario general de la ONU, Zarif, participó en el evento junto a personal de paz procedentes de diversos países como China, Nigeria y Pakistán. El Día Internacional del Personal de Paz se estableció en 2002 para rendir tributo a todas las personas que prestan servicios en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Actualmente hay repartidos más de 124.000 militares, policías y personal civil en operaciones de este tipo en distintos puntos de globo. Alrededor de 30.000 efectivos chinos han servido en el extranjero desde que el país asiático se unió a las operaciones bajo la bandera de la ONU en 1990. CCTV en Español.